Estamos de regreso en TV Pronotillas y vamos a hablar sobre un tema muy importante e interesante que a veces lo escuchamos y no lo comprendemos. ¿Qué es la medicina genómica? ¿Qué es esta medicina personalizada? ¿Qué está pasando con el genoma en esta parte del mundo? Específicamente también en el Perú. Justamente hemos invitado al doctor Heiner Guío del Instituto Nacional de Salud. Él es investigador porque se viene realizando un congreso muy importante que va a arrojar resultados increíbles y hoy vamos a pedirle algunos adelantos. Bienvenido, doctora, a TV Perú Noticias. Vamos un poco a hablar sobre el tema del genoma. Estamos remitiéndonos hasta hace 15 años. Cuando hablamos del genoma humano, ¿estamos específicamente refiriéndonos a qué? Cuando hablamos del genoma humano, bueno, el cual fue presentado hace 15 años, no solamente nos referimos al ADN, sino a toda la estructura del ADN, que son proteínas que implican su replicación, su estudio y las alteraciones que tiene y estas alteraciones que están relacionadas con algunas enfermedades infecciosas o no infecciosas. Entonces podemos determinar el uso tan valioso, por ejemplo, para el tema de infecciones y también para el tema de prevención de cáncer. Correcto. Mucha de la información genética que conocemos a nivel mundial viene del proyecto Genoma Humano, el cual fue presentado hace 15 años. Esta muestra que se utilizó inicialmente fueron básicamente con población europea, con población asiática y con población africana. No tenía población amerindia, población que va desde México hasta Argentina. Nosotros en el Instituto Nacional de Salud tomamos la iniciativa de hacer un estudio de diversidad genética de la población peruana y el día de hoy están siendo presentados los primeros 150 genomas realizados en población mestiza y nativa de aquí de Perú. El cual en el futuro va a ser muy importante, va a ser considerado en los estudios genéticos y predictivos cuando se instale la medicina personalizada en el Perú y en Latinoamérica. Yo sé que hoy como primicia en el Congreso se va a hablar de estos alcances, de este estudio en la realización de una muestra de más de 3.000 personas, pero ¿qué cosas como investigador lo han sorprendido frente a la información que se conocía genéticamente de esta otra parte del mundo y de los estudios arrojados ya con el trabajo puntual aquí en nuestro país? Bueno, primeramente nosotros los que trabajamos en genética de poblaciones teníamos identificados ciertos genes que caracterizaban a una población europea, asiática y africana. Sin embargo, nosotros en este primer análisis de estos 150 genomas peruanos de población mestiza y población nativa, hemos encontrado nuevos genes que van a contribuir a esta base de datos a nivel mundial. Estos genes definitivamente van a ser tomados en cuenta en futuros diagnósticos de futuras enfermedades y también de pronóstico, porque la medicina personalizada lo que quiere es identificar qué tratamiento es el más apropiado para la persona. Actualmente la medicina lo que usa es primero hacer un diagnóstico, tomar un tratamiento, pero no necesariamente ese tratamiento va a ser exitoso. Lo que hace la medicina personalizada va a ser un poco más predictiva. Genéticamente vamos a identificar qué tratamiento es el más apropiado para la persona en términos de que elimine la infección y no tenga muchos efectos adversos. Ahora, en el tema de costos, porque hace algunos años los costos eran muy elevados, han ido bajando. Para la persona común que está en su casa y que nos está viendo, estamos hablando del beneficio. ¿Se prevé que, por ejemplo, más adelante hayan programas estatales que permitan que la gente tenga una medicina preventiva? Y decirle, mira, tú por los genes que tienes vas a poder sufrir de tal cáncer, vamos a trabajar contigo preventivamente. ¿Se va a poder hacer esto? Correcto. Si hablamos en términos de costo, cuando se inició este proyecto del genoma humano hace 15 años, el proyecto costó 3 mil millones de dólares. Es una cantidad inimaginable para nosotros para secuenciar cerca de 40 o 50 muestras. Actualmente, el secuenciar un genoma, cuando se inició el proyecto hace 4 años, costaba 15 mil dólares. Actualmente cuesta 1.500 a 2.000 dólares el secuenciamiento de un genoma. Sin embargo, se pretende que en los próximos 2 o 3 años el costo baje a 400 o 500 dólares. Significa que uno va a ir a la consulta y no solamente le van a tomar la historia clínica, sus datos sociodemográficos, de dónde viene, exposiciones. También una muestra de sangre de donde se va a extraer el ADN y se va a hacer un secuenciamiento genético. Y este secuenciamiento se va a ingresar a una computadora el cual tiene los datos de la diversidad genética de la población peruana y de la población mundial y va a hacer un match con qué tipo de enfermedad y qué tipo de tratamiento. Definitivamente, como todo diagnóstico que aparece en medicina de Novo, es un poco caro. Pero posteriormente la misma necesidad y la importancia va a hacer que estos costos bajen y sean los más indicados. Cuando hablamos, por ejemplo, de la riqueza del Perú, hablamos del mestizaje, ¿no? Esta gran mezcla de culturas que hacen posible que tengamos mucha riqueza cultural. En esos estudios que ustedes han realizado sobre el Perú, ¿hay también esta mezcla de genes, hay fortalezas que nos ayuden frente a lo que se viene en el futuro respecto a enfermedades, respecto a infecciones, con la diversidad que tenemos? Bueno, si nos vamos, hablamos un poco de evolución, todos hemos venido de África, siguiendo diferentes rutas migratorias, las cuales todavía están en estudio. Entonces, cuando el ser humano deja a África, migra a Europa y entra por el Estrecho de Bering, que es la teoría más conocida, hasta llegar a Perú, los que llegan, los primeros en llegar a esta zona son los que han resistido a más efectos adversos ambientales y adversidades. Entonces, tenemos unos genes que han evolucionado por miles de años y nos han fortalecido en todas esas adversidades. Sin embargo, ya por las comunicaciones y el mestizaje, nos hemos mezclado nuevamente con una población que no pudo seguir migrando. Entonces, tenemos actualmente ciertas susceptibilidades. Sin embargo, por ejemplo, las poblaciones que migraron a altura y las poblaciones que son nativas, nativas, todavía tienen un componente genético que es diferente del mestizo. El mestizo ya tiene un componente que es mezclado ya sea con europeo, africano y asiático. Nosotros hemos encontrado en nuestros resultados que todavía hay un fuerte componente nativo en la población mestiza del Perú. Más del 60, 70%. Por más que nuestros rasgos externos sean muy blancos, tenemos un componente nativo peruano. ¿Y ese estudio está incluyendo costa, sierra y selva? Lo está incluyendo costa, sierra y selva. Son 30 poblaciones, 17 comunidades mestizas y 13 nativas. Bueno, en el Congreso de hoy se van a dar también otros alcances muy importantes, pero lo que yo creo que el gran aporte es decirle a la población que podemos prevenir enfermedades, que va a llegar el momento en que cada uno sepa qué predisposición tienen y que la ciencia y la medicina están para justamente ahorrar también, ¿no? Porque la medicina preventiva nos habla siempre también de los ahorros de todo sentido, emocionales, económicos y de lo que pueda uno padecer con una enfermedad como es el cáncer. Por favor, la invitación para el Congreso... Correcto, los invitamos... Para las primicias que va a decir hoy... Bueno, correcto. No solamente vamos a estar un grupo de peruanos impartiendo lo que es la medicina genómica, sino también invitados importantes como es el doctor Bouchard del Instituto Nacional de Estados Unidos, quien está ya estableciendo la medicina personalizada en Estados Unidos. El doctor Timothy O'Connor, que estudia genética de poblaciones y también forma parte en el análisis de nuestro estudio. Definitivamente la medicina personalizada no es una ciencia que no va a venir a Perú, se va a establecer en 5 o 10 años. La pregunta es si estamos preparados los que trabajamos en salud, los clínicos, para entenderla y difundirla. Este primer paso lo estamos dando hoy día en el Congreso del Instituto Nacional de Salud en el Auditorio de Lima. Bueno, están todos invitados. Y ahora que usted decía esto, que todos venimos del África, bueno, ese chiste que dicen, ¿no? Bueno, algunos vendrán del mono, otros dicen que vienen, ¿no? Yo vengo de Dios, ¿no? Vamos a ver, la ciencia también ahí presente y discrepante en algunos casos. Bueno, le agradecemos por todo el trabajo que están haciendo y creo que es un gran aporte. Y aquí en el Perú tenemos extraordinarios médicos, sobre todo con el tema del genoma. Gracias. Gracias. Muy bien, estuvo con nosotros Heiner, Guío, y no se pierdan porque esta información, lo que se diga, va a salir pronto en los medios de comunicación y es importante para la vida cotidiana, para cómo podemos prevenir y sobre todo el futuro que viene con tanta tecnología e información. Vamos a darle pase ahora sí a Enrique Chávez.